bueno gente aquí seguimos en Shaolin vs Juntao 2 para que lo veáis que lo pongo en difícil y bueno vamos allá vamos allá vamos a poner esta vamos a luchar Junshun Tien vale contra el maestro ese que tiene la barba blanca que bueno viene ese combate me gusta como estáis viendo bueno los personajes que han metido me encantan resulta que cuando meten personajes meten dos o tres no siempre son como una especie de DLC White Brown Hall Drucker contra Whittier Brock quiere decir que bueno la técnica del borracho contra este hombre va a ser una brutalidad vamos a poner este escenario el escenario nuevo mira se conocían eh dice así que nos encontramos de nuevo dice es muy bueno eh se conocían me acuerdo que fue en la película de la Pantera donde luchó Junshun Tien con este creo que sí pero sí hizo películas este hombre eso eso me encanta qué maravilla ¿Cuál con la puta espada? ¿Que te vas a defender con la espada solamente o qué? Venga toma la debida que le he quitado ahí eh bueno el ataque definitivo de Wang Xin Tien quita bastante vida eh como estáis viendo el asistentes yo podría serquillas de la actitud強e a veces es lo que sí mad desaparece un asistente Baby tan bien del pente se puede deber ese ataque es que es uno de los que más me gusta y encima quita vida es que es increíble me como su ataque definitivo no pasa nada joder, que cabrón se ha espabilado muy bien muy bien muy bien muy bien disculpadme gente que esté callado pero es que es normal, lo tengo en difícil siempre lo tengo en difícil y este hombre, madre mía para ganarle hay que tener cojones me queda un asarto tengo que aguantar como sea vale, perfecto vale, perfecto continuamos lo ganamos, eh me queda poco coño, que sarto ha pegado pues tomas harto toma, coge esto bueno, el combate me ha gustado gente como los viejos tiempos dicen que bueno bueno, nos vemos en el siguiente vídeo chavales espero que os haya gustado y ya enseñaré la técnica de la serpiente vale así que bueno gente hasta la próxima chavales